bienvenidos a más terror mx soy el narrador de la oscuridad esta noche les tengo una historia que realmente los estremecerá se trata de la espeluznante experiencia de un hombre que se quedó en un terrorífico hotel embrujado desde el principio este lugar le dará una sensación muy tétrica y sombría cosas extrañas comenzarán a suceder dentro de su habitación sonidos inquietantes romperán el silencio de la noche y se encontrará cara a cara con algo sobrenatural pero lo peor está aún por venir un oscuro y macabro secreto yacera tras las paredes de esa maldita habitación que tanto pueden soportar antes de perder la cordura esta es una historia que sin duda los dejará con la piel de gallina así que prepárense para no poder pegar un ojo esta noche o acaso tienen miedo creo que no hace falta decir que no me alegré cuando me enteré que iban a desaparecer nuestra sucursal resulta que a pesar de mis dudas me trasladaron a la sucursal de manchester en lugar de despedirme me imaginaba que sería una transición difícil pero no tenía ni idea el dinero era escaso así que como no podía conseguir inmediatamente un apartamento en manchester pensé que lo mejor sería dormir en un hotel durante una o dos semanas después de buscar un poco terminé en el hotel jackson un lugar pequeño y pintoresco era barato pero parecía bien cuidado en su página web además no estaba a más de cinco minutos en coche de mi nuevo lugar de trabajo al principio todo parecía demasiado bueno para ser verdad llegué al hotel y metí el coche en el estrecho estacionamiento contiguo al pequeño y coqueto edificio el hotel estaba situado en una larga carretera de las afueras entre edificios de oficinas de mala calidad y tiendas la mayoría de las cuales tenían nombres diferentes que inducían al vómito en particular recuerdo una tímida y poco frecuentada tienda de pescado y patatas fritas llamada de cod father saqué mi equipaje del maletero y lo metí por las dos puertas que chirriaban en la entrada nada más entrar mi nariz se encontró con un notable olor a humedad solo por el olor se podía decir que este lugar no recibía demasiadas visitas ante mí había un pequeño vestíbulo con muebles viejos esparcidos por las paredes que estaban cubiertas de un vil papel pintado de color crema del que caían hilos desde el techo en ese momento era evidente que las fotos de la página web eran engañosas debían de haber sido tomadas hacia unos 20 años el lugar era viejo las paredes eran tan viejas que temblaban bajo su propio peso después de inspeccionar la entrada me acerqué a la anciana que estaba detrás de la recepción estaba ahí sentada pensativa sorbiendo distraídamente de una pequeña taza de porcelana llena hasta arriba de té que goteaba como lágrimas por el borde de su sueta rojo desgastado colgaba una etiqueta con su nombre que decía mari parecía bastante simpática pero después de intentar que me diera la llave de la habitación estaba claro que yo no le interesaba y no la culpo respondió a mis peticiones con una serie de gruñidos y tonos bajos mezclados con algún que otro carraspeo sabía captar las indirectas después de que me diera la llave de mi habitación no la molesté con más charla y me dirigía hacia el largo pasillo que me había indicado la débil visión de una figura se hizo más clara a medida que me acercaba a mi habitación un hombre mayor que empujaba un carro lleno de artículos de limpieza se detuvo frente a la habitación 18 y comenzó a fregar la sucia puerta blanca cuando introduje la llave por la cerradura oxidada él levantó la cabeza se rió entre dientes todavía mirando hacia la puerta que estaba limpiando le ignoré y abrí mi habitación justo cuando estaba a punto de entrar detuvo su risita áspera y se dirigió a mí directamente está seguro de eso muchacho me giré perdón dije confuso intentando parecer lo menos molesto posible 17 cerró entre dientes mi número de habitación perdone quién es usted pregunté desesperado porque el hombre dejara de ser tan críptico el hombre surgió y me miró o bueno a primera vista podría parecerlo pero había algo raro en su mirada casi parecía que estaba mirando más allá de mi línea ocular y dentro de la habitación abierta eddie grasnó señalando la etiqueta con su nombre llevo años limpiando este lugar he visto entrar y salir a mucha gente y se detuvo bruscamente y desvió la mirada hacia el suelo una sonrisa socarrona se dibujó en su arrugado rostro 17 empezó a reírse de nuevo mientras se daba la vuelta y reanudaba su limpieza me daba escalofríos finalmente entré en la habitación y cerré la puerta detrás de mí para mi sorpresa el olor a humedad del pasillo había desaparecido en su lugar mi nariz se encontró con un aroma cálido y floral y no parecía estar tan descuidado como el resto del lugar hasta ese momento el hotel jackson no me había dado la mejor primera impresión así que pueden imaginarse me asombro cuando mi habitación estaba en unas condiciones tan me atrevería a decir tan agradables la alfombra era de un mullido rojo claro que contrastaba maravillosamente con las paredes de un blanco casi lechoso apoyada contra la pared había una gran cama matrimonial con las sábanas negras perfectamente colocadas antes incluso de deshacer las maletas me tumbé en la cama sobre el edredón como un niño con la cabeza hundida en las almohadas la ligera elevación que me proporcionaron las almohadas me permitió ver el resto de la habitación ante mí un pequeño hueco alfombrado separaba un televisor grande y moderno de la decoración de madera de la cama y a la derecha de eso junto a una ventana impoluta había una puerta marrón de aspecto pesado me levanté de la cama y tiré de ella para abrirla con su picaporte curvo de metal detrás había un cuarto de baño teñido de azul con el suelo de baldosas blancas y las paredes pintadas del color del mar era extrañamente largo para hacer un cuarto de baño enormes huecos se interponían entre las instalaciones escasamente colocadas y al final de la habitación parecida a un pasillo una bañera grande oxidada por las costuras una cortina de ducha cremosa y opaca colgaba arrugada en la parte inferior y ocultaba tras ella la vaga silueta de un grifo había una sensación de desasosiego cerré la puerta el trabajo me había dado unos días libres para instalarme en la ciudad antes de la fusión así que dediqué el resto de aquel día a explorar la ciudad deambulece un rumbo por aquellas bulliciosas calles hasta que el cielo se tiñó de naranja al ocultarse el sol sobre las hileras de viejas casas y tiendas antes de que oscureciera regresé al hotel una vez más me crucé con mari todavía rumiando desde su desgastado escritorio con una taza de té en la mano por suerte no me crucé con eddie el hombre de la limpieza en mi largo viaje por el pasillo el enervante aroma que desprendía era demasiado tópico para mí cada vez más cansado volví a hundirme en la cama de la habitación 17 me tumbé de lado arropado por la cama tumbado de lado metido bajo las sábanas cerré los ojos y suspiré la habitación era bonita pero no estaba muy seguro del lugar en general ni de la gente pero no importa tanto pensé me tranquilizaba la idea de que pronto saldría de ahí supuse que dormir era uno de los pocos lujos que podía permitirme y desde luego no iba a dejar que un viejo y espeluznante hotel me lo arrebatara al final lo conseguí dormirme quiero decir me costó un par de vueltas pero al final me dormí mientras el suelo de la habitación crujía y se agitaba pero justo cuando me deslizaba más allá del delgado velo del sueño por encima de los gemidos y chirridos del viejo edificio podría jurar que oí el quejido lento y apagado de un bebé mi primer día en el hotel jackson fue ciertamente tranquilo pero mirando en retrospectiva creo que puede haber sido el más significativo ese fue el día en que mi destino quedó sellado el día en que fui elegido por lo que acechaba en aquella maldita habitación cuando me desperté a la mañana siguiente ya estaba listo para explorar la ciudad me puse los zapatos y la ropa de calle y salir en mi habitación a la mugre y a la suciedad de aquel pasillo descuidado que parecía retorcerse y girar cuanto más miraba a lo largo de su longitud vacía bueno no estaba completamente vacío detrás de mí oí el roce de unas franelas rancias contra la madera seca me giré ahí estaba otra vez eddie el hombre de la limpieza estaba casi hipnotizado por la monotonía de su técnica lo único que hacía era arrastrar la franela en un círculo perfecto alrededor de la puerta pensé qué raro pero antes de que pudiera apartar la mirada giró la cabeza hacia un lado para mirarme y me hizo un gesto de complicidad le devolví un saludo para no ser descortés antes de darme la vuelta y seguir mi camino una vez más caminé por las míseras calles de manchester bajo un cielo gris pero aquel día las avenidas de la ciudad me parecieron más solitarias que el día anterior pero no te equivoques no había escasez de gente de ninguna manera al igual que el día anterior legiones de miserables peatones marchaban por las calles como si se dirigieran a un funeral eso no era nada nuevo pero lo que era nuevo era el aire de terror que se cernía sobre las calles llenas de suciedad los vapores húmedos de la niebla y las nubes se habían hundido en el hormigón y en los espacios entre los ciudadanos errantes corría una brisa helada susurrando durante mi paseo paseo por delante de un restaurante sus ventanas estaban sorprendentemente bien cuidadas parecían pulidas hasta el último grano de arena me fijé a través de ellas unas cuantas parejas estaban sentadas masticando monotamente la decepción de tres platos que les habían servido por lo demás el local estaba vacío mientras miraba a través del cristal hizo empecé a fijarme en mi reflejo medio encorvado me acerqué a él tenía el seño perpetuamente fruncido cosa que de otro modo no habría notado y la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo como si me pesara el cuello entre cerré los ojos y miré más de cerca devolviendo la mirada a mis ojos hundidos anillados en negro e inyectados en sangre seguí contemplando mi propio reflejo además de que me sentía muy descansado cuando me levanté aquella mañana quizá no había dormido tan bien como creía ya estaba harto de la intemperie me volví por donde había venido y caminé hacia el hotel hipnotizado por el satisfactorio crujido de las hojas otoñales bajo mis pies bajé en la cabeza al sentir que mi pie se hundía en un montón de mierda de perro oculto entre las hojas volví dando tumbos hasta el viejo hotel a unas manzanas de distancia con el pie derecho descalzo palpitando mientras avanzaba el hedor nauseabundo del zapato que ahora sostenía me atacó las fosas nasales mientras entraba a trompicones en el vestíbulo atravesé las puertas de los aseos en dirección opuesta al escritorio de mari donde seguía sentada apenas levantando la vista de su té mientras yo lo hacía me envolví la mano con un trozo de papil higiénico y empecé a frotar la sucia bota bajo el grifo por encima de los sonidos del fregadero y el goteo del agua oí como se abría la puerta eri lo atravesó tambaleándose con un spray y un paño en la mano volví a mirar hacia abajo y seguí fregando pero no pude evitar fijarme en el borde de mi periferia en su figura encorvada que me miraba demasiado miedo para hacerlo en tu propia habitación inquirió juiciosamente casi susurrando con su voz áspera y ronca disculpe levanté la vista mi zapato estaba completamente limpio me lo puse ignorando el agua que se colaba en el calcetín quería irme lo antes posible perdona mi insistencia pero no he podido evitar preguntarme por qué estabas aquí y no en tu habitación lo miré desconcertado por qué me has preguntado si tenía miedo no esperaba una respuesta clara del hombre pero tenía que preguntar bajo la mirada cuando le pregunté y empezó a limpiar la puerta de un baño bueno es un hotel antiguo incluso más que yo se rió entre dientes ha tenido muchos huéspedes a lo largo de los años quien sabe quizá algunos nunca se fueron no dije nada sino que me quedé mirándole intentando averiguar si estaba bromeando o no en mi silencio él también se volvió para mirarme sonrió con satisfacción tranquilo chico solo te estoy tomando el pelo me lo imaginaba me fui sin despedirme de vuelta en mi habitación me metí bajo las sábanas y encendí la televisión podía ver a través de la ventana que apenas estaba oscureciendo pero por alguna razón sentía los párpados pesados y la cabeza aturdida como cuando te despiertas de una siesta y tienes la boca seca y un sabor raro y lo único que quieres es volverte a dormir me di la vuelta en la cama y cogí el mando a distancia que estaba en la mesilla de noche pero mientras lo hacía por encima del sonido de la televisión a todo volumen escuché algo fue agudo y repentino pero apenas lo oí tomé el mando a distancia y bajé el volumen a cero mientras me sentaba en la cama esperé a ver si volvía a ocurrir de repente el silencio se rompió por el mismo sonido un crujido breve y estridente como el de alguien rompiendo un hueso de pollo justo a la izquierda de mi cama me quedé mirando la alfombra vacía junto a la que estaba tumbado antes de volver a escucharlo esta vez desde el lado opuesto de la habitación mis ojos se desviaron hacia el lado derecho de la cama sonaba a poca altura del suelo como si lo que estuviera emitiendo el sonido estuviera tumbado o tal vez arrastrándose era un ruido intensamente gutural que golpeaba las paredes cada vez creyendo que todo había terminado me desplomé de nuevo en la cama por mucho que lo intentara no conseguía racionalizarlo mi habitación estaba en la planta baja así que no era como si viniera de una habitación inferior a la mía tal vez había un sótano del que yo no era consciente eso fue lo que pensé algo de mantenimiento en un sótano la habitación permaneció en silencio mientras me dormía lentamente mis ojos se abrieron de golpe como si un fuerte estruendo me hubiera despertado pero no escuché nada de eso me eché hacia atrás y me senté en la cama mientras gotas frías de sudor resbalaban por mi frente había una sensación de inquietud en la habitación me asomé a la ventana todavía estaba oscuro afuera no podía haber dormido mucho tiempo sólo la pálida luna y una farola parpadeante iluminaban las míseras calles del exterior mi mirada estaba tan absorta en la ventana ennegrecida que tardé unos instantes en darme cuenta de que la puerta del baño estaba entreabierta y que detrás de ella se oía el sonido sordo de una mujer sollozando sin prisa salí de la cama la suave alfombra carmesí me hacía cosquillas en los pies descalzos mientras me acercaba sigilosamente a la puerta a medida que me acercaba los sollozos se convirtieron poco a poco en gritos de angustia apoyé la mano temblorosa en la puerta y sentí los lamentos de la mujer golpeando la madera la abrí de un empujón se hizo el silencio en la habitación pero la ausencia de ruido empeoraba las cosas la pesada puerta crujió al abrirse para revelar lo que se escondía tras ella la misma habitación blanca azulejos pulidos y paredes del color del mar se extendían por la habitación estirada estuve a punto de no verlo a primera vista entre cerrar los ojos y dirigí la mirada hacia el final del cuarto de baño que parecía un pasillo donde se encontraba la bañera con la cortina de ducha opaca corrida hasta la mitad y más allá del fino plástico blanco apenas podía distinguir la vaga silueta de una mujer tumbada en silencio en la bañera hola creo que se ha equivocado de habitación señorita mi voz sonó enferma y estúpida en mis oídos mientras hablaba mis palabras permanecieron un momento en la habitación de repente el sonido del agua revuelta y el goteo llenaron la habitación cuando la mujer se puso en pie tras la cortina intenté decir algo más pero mi mandíbula estaba casi paralizada por el terror absoluto que sentí cuando una mano húmeda y delgada corrió la cortina los detalles perversos de la mujer eran ahora claros salió de la bañera y sus pies golpearon el suelo de baldosas su rostro estaba azul y hundido y de su largo cabello colgaban mechones de piel sueltos y húmedos su inquitante figura acechaba hacia mí estaba completamente desnuda su alto cuerpo era delgado demacrado hasta el punto de la emaciación su piel chorreante se tensaba sobre sus huesos tenía los ojos hundidos en las órbitas y tal vez con el grito de la muerte mechones de pelo negro caían sobre sus hombros desnudos como algas los labios que tenía eran morados y estaban hinchados el agua goteaba desde su boca abierta tenía una expresión de terror su mandíbula colgaba como si estuviera gritando pero los únicos sonidos que salían de su boca eran gárgaras profundas sobre un gemido delgado y maldito me di la vuelta y corrí hacia la puerta mientras ella se acercaba cada vez más a mí mi mano se aferró al picaporte pero por más que lo intenté no se dio me golpeé y giré contra la madera mientras los húmedos golpes de los pies contra las baldosas detrás de mí se convertían en el crujido de la alfombra socorro grité más veces de las que puedo recordar y por encima de mis angustiosos lamentos empezó a escucharse de nuevo un crujido y un chasquido en el momento en que sentí un aliento frío en la nuca la puerta se abrió y salí de la habitación de una patada cerrando la puerta detrás de mí cuando vi por última vez a la mujer muerta demasiado cerca de la puerta pero eso no fue todo cuando la puerta se cerró de golpe vi algo más detrás del necrófago ambulante una figura más pequeña se agitaba en un rincón con el mismo aspecto de un bebé me agarré a las paredes del pasillo y me puse en pie antes de correr por el serpenteante pasillo estaba tan lleno de adrenalina que al llegar al final no me di cuenta de que el carro de plástico con productos de limpieza estaba siendo empujado hacia el vestíbulo me estrellé contra ella cayendo al suelo en medio de una oleada de aerosoles y telas qué estás haciendo chico gritó una voz familiar y ronca eddie me levanté jadeando y señalé el pasillo vacío la mujer gemí eddie me miró con una expresión de perplejidad en el rostro antes de volverse para seguirme con el dedo por el pasillo no hay nada ahí chico acabo de estar ahí abajo no 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 en mi habitación había una mujer en mi habitación siguió mirándome confuso y entonces recordé nuestra conversación en el baño quien diablo es es ella sé que lo sabes grité aún sin aliento me lo debes después de lo que acabo de ver eddie bajó la mirada como decepcionado de sí mismo sí supongo que tienes razón se apoyó en la pared y comenzó es una historia bastante triste en realidad verás hace unos años antes incluso de que yo trabajar aquí vivía una chica era joven e inocente solía vivir justo al final de la calle se llamaba lucy como suelen hacer las chicas de su edad se interesó por un chico un joven apuesto con el tiempo para su deleite lucy y este chico empezaron a congeniar según dicen pero las intenciones del chico no coincidían exactamente con las de ella así que como puedes imaginar una cosa llevó a la otra y un día lucy se despertó embarazada esto no le sentó muy bien a su familia su padre un hombre mezquino y negligente la echó a ella y a su recién nacido de casa después del parto desesperada vuelve a recurrir al chico que la había dejado embarazada pero este tampoco estaba dispuesto a ayudarla finalmente consiguió reunir el dinero suficiente para quedarse aquí unos días en su habitación la número 17 una vez en la habitación creyéndose incapaz de cuidar del niño le partió el cuello junto a la cama antes de ahogarse en la bañera al cabo de unos días los residentes empezaron a denunciar un olor espantoso procedente del 17 algún empleado desafortunado encontró los dos cadáveres y llamó a la policía enseguida lo sacaron de ahí ahora los residentes dicen ver un espectro en la habitación con ellos algunos incluso salen corriendo en mitad de la noche así como tú como si hiciera falta decírtelo esa noche no volví a la habitación 17 le di las gracias a eri y llamé a un compañero de trabajo preguntándole si podía pasar la noche en su casa me dijo que sí y que dios me lo bendiga una vez en su casa me preparó ropa de calle para que pudiera volver por mis cosas la mañana siguiente no fue fácil volver a ese hotel y mucho menos a esa habitación intenté buscar a eri para que me acompañara por la mañana infantil lo sé pero creo que mi razonamiento es lógico sin embargo no pude encontrarlo así que a la cálida luz del día siguiente volví a entrar solo en la sala de acusados por suerte para mí mi reembalaje transcurrió sin incidentes creo que el espíritu probablemente pensó que había agotado todo mi terror la noche anterior lleve mi equipaje torpemente empaquetado a la recepción para hacer el check out al igual que antes marie se sentó solemnemente detrás de su escritorio cuando le dije que me iba se burló ha reservado una semana me dijo me gustaría hacer el check out por favor una expresión de descarada comprensión cruzó su rostro lo has visto ella sonrió me quedé confuso a quien le pregunté o bueno muchos huéspedes que se alojan en la habitación 17 dicen que ven el fantasma de un hombre colgado de un lazo a los pies de la cama el verdugo le llamamos no me han dicho que una chica frecuente esa habitación lucy al parecer se ahogó en la bañera le respondí perplejo es a ella a quien viste me preguntó marie asentí asustado por lo que pudiera decir a continuación bajó la mirada bueno eso es nuevo una chica llamada lucy murió en esa habitación pero nadie dice haberla visto todos los que están en esa habitación dicen que vieron al hombre que la mató la historia cuenta que la chica mató a su bebé porque en el fondo sabía que no podía cuidar de él y que más tarde ese mismo día el padre fue a la habitación para ver cómo estaban ella y el niño tras ver el cadáver del chico mató a la chica en un ataque de furia ciega la ahogó en la bañera antes de ahorcarse por culpabilidad a los pies de la cama se llamaba eddie no puedo expresar lo rápido que se me aceleró el corazón cuando esas palabras salieron de su boca una vez a una distancia segura de aquel desdichado lugar llamé a mi madre tras una larga negociación accedió a prestarme dinero para un departamento en la ciudad y puedes estar seguro de que comprobé que el lugar no estaba embrujado antes de mudarme por suerte no lo estaba por fin podría sentar cabeza pensé pero las historias reales rara vez tienen finales tan concluyentes creo que mi historia por sí misma es lo suficientemente interesante como para compartirla sin necesidad de una moraleja o lección supongo que si realmente quieres adjuntar un mensaje a esta historia imagino que sería nunca entres a la habitación 17 del hotel jackson pero si eso era todo si eso era todo lo que significaba mi historia entonces probablemente la dejaría como una anécdota un rompehielos una mala historia para hacerme interesante en las fiestas pero la razón por la que cuento esta historia la verdadera razón es porque anoche justo cuando estaba a punto de dormirme escuché algo un sonido pero no un crujido ni los sollozos de una mujer sino el lento y monótono balanceo de una cuerda a los pies de mi cama bueno llegamos al final de esta aterradora historia espero que hayan disfrutado este escalofriante relato sobre el hotel embrujado si les parece intrigante por favor denle like compártanlo y suscríbanse a más terror mx para escuchar más historias de horror también pueden dejar sus propias experiencias sobrenaturales en los comentarios me pregunto será realmente posible que los fantasmas existan sólo ustedes pueden responder han tenido alguna experiencia paranormal compártanla en los comentarios para que todos podamos saber que la oscuridad te guíe pero no te consuma y recuerda no tengas miedo de eso que no puedes ver pero que está ahí observándote mientras duermes hasta la próxima no te consumen